Cuéntame, escondes, traste con mirada, dime en este instante lo que te haga falta. Yo estaré contigo para protegerte, quiero ser el ángel que me dé tu alma. No dejes que nada ocurre en tu sonrisa, eres la mujer que siempre yo he soñado. Por verte feliz cualquier cosa yo haría, vivo plenamente en el enamorado. Tienes la fragancia de las flores del jardín, todas las mañanas brilla el sol gracias a ti. Hay tanta ternura dentro de tu corazón, más fue tu inocencia lo que a mí me cautivó. Y cada día va creciendo más mi amor, y es por ti que la tristeza para siempre se marchó. Doy gracias al destino, quien te puso en mi camino, ama de mi corazón. Eres tan dulce como el agua de los fríos, hoy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido. Mi amor, quiero decirte que desde que apareciste, fuertaste mi ilusión, ana de mi corazón. La 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 la. La, 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 la La, 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 la Tienes la fracancia de las flores del jardín Todas las mañanas brilla el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón, más fue tu inocencia lo que a mí me cautivó. Y cada día va creciendo más mi amor, y es por ti que la tristeza para siempre se marchó. Doy gracias al destino que te puse en mi camino, ana de mi corazón. Eres tan dulce como el agua de los fríos, hoy gracias a tu sonrisa mi vida te he sentido. Mi amor, quiero decirte que desde que apareciste, despertaste mi ilusión, ana de mi corazón.